¿Qué es el canal Tronador? Empezó estos días el canal Tronador en el tramo comprendido entre Belisle y Chocón. Es una zona que próximamente ya va a estar con varios frentes de obra porque también se van a empezar a trabajar el próximo mes sobre la calle Chocón, sobre calle Paimún, sobre calle Copahue. También se está empezando a trabajar sobre calle Aluminé hasta Tronador y desde ese cuadrante que implica Chocón hasta Copahue, con un recambio de cañerías de agua. Y esta obra que es de Tronador nos va a permitir que ya en los próximos, hacia finales de año, se comience con la ejecución del pavimento de Tronador entre Richeri y Chocón. Este tramo de entubado lo estamos haciendo a fin de ensanchar casi 3 metros la calle porque por ahí por Tronador circulaba el transporte público y era muy angosto. Entonces esto nos da mayor seguridad, mayor confort a los que circulan por ese sector y por otro lado nos permite avanzar con los trabajos de pavimentación de esa zona. Lo que se está haciendo es la colocación de dos tubos de diámetro 900 hasta llegar hasta Chocón, pasar la alcantarilla de Chocón, hacer los trabajos de compactación cámaras y cordones cunetas de esa zona. Y el plazo de ejecución son 90 días. Estimamos que a finales de septiembre ya ese tramo ya va a estar concluida, con lo cual nos va a habilitar para la pavimentación de esa calle.